De todo, sabemos que una luna nueva es un comienzo, implica algo que pueden hacer. Es un momento de oscuridad, pero también es un momento de gestación. Hay lunas nuevas que son muy, muy poderosas porque son eclipses de sol. Los eclipses de sol son sumamente poderosos porque la luna y el sol, además de tener la misma longitud eclíptica, también tienen la misma latitud. Eso los hace ser súper, súper poderosos. Pero hay otras lunas nuevas, como es el caso de esta, que quizás no son eclipses, pero tienen mucho para decirnos, tal vez porque impactan en un grado importante de nuestra carta natal. Justo en ese grado, en este caso 24 de cáncer, podemos tener un ángulo o podemos tener un planeta o podemos tener una cúspide progresada o dirigida. Esto también es muy, muy importante. Entonces vamos a mirar desde esta perspectiva esta luna nueva. A mí personalmente me resulta súper interesante porque el grado astrogemátrico de mi nombre, de María Blaquear, justamente es el 24 de cáncer. Por lo tanto, estoy muy atenta a qué puede dar lugar como nacimiento en mi vida. Eso es algo que también podría llegar a ser interesante. Imaginémonos que en el 24 de cáncer no tenés nada en tu carta natal, pero quizás sí tenés algo en el 24 de Capricornio, o de Aries, o de Libra, todos los signos cardinales. Miremos primero esta luna. Entonces nosotros sabemos que cáncer es un signo que tiene que ver con la emoción, que tiene que ver con el pasado, que tiene que ver con la familia, la pertenencia, la patria, el hogar. Rige la parte digestiva, rige también las mamas, los ovarios. Bien, es un signo sumamente fértil. Ahora, si nosotros miramos, esta luna se está haciendo en un trígono neptuno y es una luna nueva justamente que tiene que ver con lo niño, lo pequeño, el comienzo de la vida, algo que nace, pero también con el pasado y la infancia. Justamente me llamó mucho la atención que en estos días se haya estrenado la película de Barbie, porque la película de Barbie, además de estar describiendo muy bien ese trígono entre el sol y la luna con Neptuno, Neptuno finalmente va a ser el cine, y ese trígono garantiza enorme éxito para ese tipo de película. Y también no solamente Barbie, estamos viendo también revivals del pasado, ¿no? Por ejemplo, se estrenaron también películas que las personas que tienen más de 50 años como yo vimos en nuestra juventud. Entonces hay toda una cuestión así de una vuelta al pasado y esto, con ese trígono Neptuno, está produciendo éxito, éxito taquillero en el cine, ¿sí? Pero volviendo a Barbie, que esto me llamó mucho la atención, nosotros podemos ver que Barbie trata sobre un modo de ser mujer en el mundo, ¿sí? Y ese modo de ser mujer en el mundo se está desmoronando. Y nosotros podemos ver que esa luna nueva justamente está en una oposición a Plutón y Plutón hace que las cosas lleguen a un límite y se desmoronen, ¿sí? Plutón es como que nos saca la piel y tenemos que volver a renacer, ¿no? Viene el símbolo del ave Fénix. Entonces, claro, se estrena esta película, a todos nos parece muy divertido. Reconozco que yo todavía no la vi, pero estoy deseando que mis hijas mujeres quieran ir a verlas conmigo. Es un tema muy, muy femenino. Esta luna nueva es sumamente femenina, pero se hace también con un Venus, el símbolo, el planeta que simboliza a lo femenino, a punto de retrogradar. Y cuando Venus retrograde, va a tocar a Urano. Entonces, es interesante que suceda esto, porque podemos hacer un revival del pasado, pero nosotros estamos en un momento de revisión muy fuerte de qué es ser mujer y qué implica ser mujer en el mundo, ¿sí? Entonces, me parece que no es casual que esta luna nueva se haga con un Venus que está preparándose para retrogradar y cuando retrograde, va a tocar por cuadratura Urano. Eso va a ser un momento muy explosivo. Lo vamos a ver, lo vamos a ver con alguna persona famosa, alguna mujer famosa, ¿no?, que caiga de alguna manera, que tenga un quiebre, porque Urano produce esos quiebres, pero de manera repentina, inesperada, ¿no?, como Plutón que insiste, 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 hasta que las cosas, bueno, caen. Con Urano es abrupto, inesperado. Bien, entonces, también quería comentarles que cuando yo vi esta luna nueva, algo me llamó la atención, no solamente los nodos están cambiando, dependiendo de si usamos el nodo verdadero o el nodo medio, ya están o no en Libra, pero ese justo, ese eje nodal, Venus-Aries, tiene que ver con cómo nos vinculamos, tiene que ver con cómo nos relacionamos, otra vez este tema de cómo uno es mujer en el mundo, pero algo que a mí me llamó mucho la atención es el tema de la falta de aire en esta carta, porque justamente uno de los temas candentes de este momento es Twitter, threads, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en Twitter, nos pasamos a threads? ¿Tenemos derecho a comunicarnos o no? ¿Qué nos exigen otras personas para poder comunicarnos? ¿Qué es lo que está pasando en las redes? ¿Tenemos que poner el tick? ¿Tenemos que validar nuestras cuentas? ¿No hace falta? Hay toda una tensión muy fuerte, podemos ver que ese Mercurio está en Leo haciendo una cuadratura a Júpiter, entonces aquí hay una pelea entre la necesidad de comunicarse y un planeta que tiene más jerarquía que Júpiter, porque finalmente Júpiter es un planeta superior, pero no alcanza para describir el drama que se está viviendo en estos momentos a nivel redes sociales, ¿sí? Y entonces yo cuando algo no me calza o algo no me cierra, siempre, siempre, siempre voy a la Carta Dracónica, porque la Carta Dracónica me muestra un trasfondo, algo que está con mucha fuerza, quizás en este momento pasa a segundo plano porque tenemos otras novedades, pero sigue siendo sumamente importante. Cuando vamos a la Carta Dracónica, que nunca, jamás me defrauda, vemos que Saturno en lugar de estar en Pisces está en el signo de la libertad y también de las conexiones a través de las tecnologías que es Acuario y, oh sorpresa, esta luna nueva a nivel dracónico no se hace en Cáncer, se hace en Géminis, porque algo nuevo que están haciendo con mucho conflicto en oposición a Plutón justamente tiene que ver con cuáles son los lugares a través de los cuales nos vamos a comunicar con libertad o hasta dónde tenemos libertad o no para poder comunicarnos. Como les decía, siempre vamos a tener algo que nos hable más en profundidad acerca de lo que está sucediendo cuando miramos la Carta Dracónica. Así que si tienen comentarios sobre esto, me encantaría que me los comentaran. Por ejemplo, quizás alguno de ustedes quiera comentar sobre Surano Dracónico, en Aries, justo en el punto medio entre Quirón y el Nodo, eso parece ser algo muy interesante. El Marte Dracónico está un poquito lejos de Mercurio Trópico para mi gusto, pero bueno, esto sí que como es algo muy novedoso, es algo muy nuevo, me gusta mirarlo entre varios, así que estoy muy atenta a sus comentarios y cosas que yo puedo no haber visto y que ustedes sí estén viendo. Recuerden que no usamos orbes de más de 3 grados. Y otra cosa de la que quería hablar con esta luna es de... Quiero hablar del ciclo de las fases de la luna. El ciclo de las fases de la luna quiere decir que cuando algo comienza con una luna nueva, 9 meses más tarde vamos a tener una luna cuarto creciente que impacte en ese grado, o sea, en ese mismo grado, y 18 meses más tarde vamos a tener una luna llena también en ese grado. Entonces, imaginémonos que alguno de ustedes tiene un planeta en el grado 24 de cáncer, o un ángulo, ¿sí? O como yo que tengo el grado astrogemátrico de mi nombre. Muy bien. Entonces, esta luna nueva nos está diciendo que algo nace allí. Y que ese algo que nace se va a ir desarrollando a lo largo de 18 meses. 9 meses más tarde nosotros vamos a ver que va a haber una luna cuarto creciente. Disculpen, acá me equivoqué, puse la luna llena. Vamos a la siguiente filmina. Acá está. Una luna cuarto creciente que se va a hacer en el grado 26 de cáncer. Muy cerquita de donde se hizo la luna nueva que es prácticamente en el grado 25. Entonces, si nosotros tenemos algo a 24 grados de cáncer, algo que nace, 17 de julio, nace, bueno, 9 meses más tarde, el 15 de abril del 2024, sabemos que vamos a poder observar aquello que nació, porque ya va a estar en fase de cuarto creciente. No al mismo modo que luego de una semana de tener una luna nueva, tenemos una luna cuarto creciente, y durante la luna nueva algo nace, pero es invisible, y en el cuarto creciente ya podemos volver a ver la luna, usando las fases de la luna, y cualquiera que quiera ir más profundo en esto, les ruego que miren, tengo varios videos gratuitos en mi YouTube con respecto a este tema, bueno, 9 meses más tarde, en abril del 2024, van a estar en condiciones de poder ver qué fue lo que nació, y como es un cuarto creciente, que siempre son momentos de tensión, vamos a poder decir, ok, nació esto, quizás ahora el lugar en el que está no es el que más me conviene, hago las correcciones que necesito hacer, porque para eso tenemos los aspectos de cuadratura, para hacer las correcciones necesarias, y luego, 18 meses más tarde, después de esta luna, el 13 de enero del 2025, vamos a tener una luna llena, muy cerca del grado donde se hizo la luna nueva, el 17 de julio del 2023, entonces fíjense, 13 de enero del 2025, una luna llena, en el grado 2359 de cáncer, entonces en este momento, como las lunas llenas traen luz, vamos a poder ver, con mucha luz, y con mucha claridad, y con mucha conciencia, qué fue lo que inició el 17 de julio del 2023, es una oportunidad enorme, fíjense que Neptuno va a seguir estando involucrado, tanto en la luna llena de enero del 25, como en la luna cuarto creciente de abril del 24, Neptuno sigue involucrado, yo les hablé de Disney, les hablé de películas, les hablé de cine, pero por supuesto Neptuno es mucho más que eso, es la posibilidad de trabajar con nuestros sueños, de conectar con nuestro inconsciente, de empezar clases de meditación, es un trígono, entonces siempre hay una buena disposición entre estos dos planetas, así que aprovechen esta energía, quizás es un momento de sensibilizarse, de poder acceder a contenidos del inconsciente, o a la imaginación, o a la música, de modo productivo, de modo constructivo. Bueno, espero que este modo de ver esta luna nueva les haya servido, me gusta escucharlos, me gustan sus comentarios, nos vemos muy pronto con más contenido. Gracias.